¿Qué es la institucionalidad? Habíamos dejado pendiente otras tres que son primero el consejo consultivo, en segundo lugar estábamos hablando de un tribunal sancionador y tercero la figura de una dirección de agua potable y saneamiento. Después de estar discutiendo durante varias horas hemos aprobado dos elementos más, se aprobó que la institucionalidad cuente con un consejo consultivo y segundo se aprobó también de que exista la instancia sancionadora. En el último elemento que es la dirección de agua potable, no hubo acuerdo de momento porque es un tema bastante complejo. Estamos en una ley general de agua, no es una ley de agua potable y nosotros como FMLN de momento no hemos dado nuestros votos para la creación de una dirección de agua potable y saneamiento, puesto que habría entonces que crear direcciones de agua para uso industrial, para uso agrícola, para energía eléctrica, para turismo, para recreación, etc. Y eso pues no puede, digamos, técnicamente y parlamentariamente ponerse en una ley general. De tal manera que después de argumentar y contraargumentar, dejamos esto en pausa para que cada grupo parlamentario le dé más pensamiento y poder ver si al final se crea o no se crea esta instancia. En lo personal creo que esto que viene propuesto por la derecha, por la parte que dice que son científicos del agua y que ha sido avalado por los partidos de derecha, nos parece que hay una focalización demasiado absoluta hacia el uso del agua potable y además se focaliza demasiado en este elemento. Si esto lo sumamos a que en esta misma propuesta la junta directiva estaría integrada por cuatro privados y un público, entonces uno, aunque no quiera, tiene que hacer el enlace entre cuatro privados, una dirección de agua potable y saneamiento, entonces como que la ley adquiriría un carácter más de agua potable con privados adentro, lo cual es inaudito. Yo acabo de regresar de un foro parlamentario que fue promovido por el Foro Global del Agua y en ningún país de Centroamérica existe la figura de privados en la dirección o junta directiva de una autoridad hídrica nacional, entonces sería inaudito que en El Salvador pasara semejante cosa. Todos tienen funcionarios públicos porque es el gobierno, el ejecutivo, quien ejecuta, valga la redundancia, todas las políticas que van hacia los diferentes sectores del agua. Entonces nosotros nos hemos avalado, no solamente porque en la misma ley, esta denominada Ley Integral del Agua, que es de derecha, no solamente hay una contradicción, sino que también hay como una dedicatoria a manejar el agua por manos privadas. Y el artículo 24 de esa ley y el 25 es casi una repetición entre lo que hace el director ejecutivo y lo que haría la dirección de agua potable y saneamiento. Es decir, hay una duplicación de funciones, está mal redactada, por lo tanto, adjudicando lo mismo a dos organismos de una figura institucional. Así es que hoy por hoy se han aprobado todo lo que se ha propuesto, los que ya les dije la semana pasada, los que aprobamos ahora, excepto esta dirección de agua potable, porque no es pertinente, esta es una ley general, no es una ley de agua potable y por lo tanto nos parece que no es pertinente. Sin embargo, pues, debatimos de una manera bastante madura y, digamos, ha quedado en pausa este último elemento, que vamos a ver si ellos tienen los votos o no los tienen, para que quede ya construida la figura de la institucionalidad. Ahora falta la parte más difícil, que será hacer el debate sobre quienes integran la Junta Directiva, en la cual, voy a repetir lo que he dicho siempre, el FMLN no está dispuesto a que en la Junta Directiva exista sector privado por el conflicto de intereses, porque responden a intereses gremiales, porque en ninguna parte del mundo existen autoridades hídricas con privados y, por lo tanto, no es conveniente para manejar el recurso hídrico en el país.